Música Llega el momento para las informaciones culturales en Havana Noticierio. El Cristo Redentor de Brasil fue vestido como médico en honor a los trabajadores de la salud. Sobre las maneras que tiene el arte de rendir homenaje aborda el siguiente comentario de mi colega Miguel Moret. Adelante. Un saludo. Muchas son las muestras de amor, cariño, respeto y solidaridad que cada día en cada país del mundo se ofrecen hacia el personal médico y de salud. Un ejemplo de esto es el que se realiza en nuestro país. Cada día luego de que suene el cañonazo que anuncia que son las 9 de la noche, las familias se toman un tiempo de pie para aplaudir y homenajear a esta personalidad que está arriesgando su vida cada día para mantenernos a salvo. Hoy quiero también conversarles sobre un ejemplo bastante bonito que sucedió y fue en la ciudad de Río de Janeiro, uno de los estados más afectados de Brasil por esta pandemia. Y fue que el Cristo Redentor que observa a la ciudad con sus brazos abiertos fue vestido de médico con una bata, una túnica que representa a todo este personal. Así también pasó con mensajes de niños que decían frases como todo va a estar bien. Luego de que se proyectara la imagen de doctor sobre este Cristo, también se proyectó un mensaje final que decía quédate en casa por nosotros, por todos, estamos juntos. Este fue un comentario de Miguel Moret para Havana Noticiario. El cantautor Mauricio Figueiral también expresó su mensaje de apoyo y esperanza a propósito de la situación epidemiológica que enfrenta Cuba y el motor. No te me apagues niña, que yo pondré en tus alitas otro sol. Un abrazo muy especial para mi familia de Cuba entera. Les pido por lo más grande que existe que por favor se cuiden, no salgan de casa. Yo estoy loco por salir, por verlos, por cantar para ustedes, por besarnos y abrazarnos como hacemos nosotros los cubanos. Pero ahora lo que toca es quedarse en casa, disfrutar de la familia, disfrutar de tus mascotas y es mejor dejarnos de ver un día para seguirnos viendo siempre. Por estos días, una agrupación musical cumple aniversario y presenta nuevos proyectos musicales. La colega Maritza Rodríguez nos propone el trabajo. Fundada en mayo de 2002, la agrupación Suena a Cubano, Los Pícaros de la Habana, está próxima a cumplir sus 20 años de vida artística. Se caracteriza por desarrollar el género de música bailable con el acompañamiento de 10 jóvenes músicos que cuentan con su aval profesional dirigido por Liván Sama Salazar. Suena a Cubano es una orquesta que durante sus 20 años ha defendido la música popular bailable. Ahora le hemos incorporado todas estas corrientes foráneas que se han venido incorporando a la música cubana. Y nada, nosotros también no nos queremos quedar atrás. Trabajo con muchachos jóvenes, como ya ustedes ven. Y entonces yo soy un director que me guío mucho por los muchachos también que tienen buenas ideas, nuevas corrientes, cosas frescas. Estamos incorporando todo este trabajo tanto en el público que ya nos sigue como en el público nuevo. Dentro de los trabajos de la Agrupación de Música Popular Bailable, destaca los realizados en la donación de la Sala de Pediatría del Hospital Oncológico de la Capital, así como la que desarrolla el país en estos momentos por la COVID-19. Como estamos cumpliendo ya nuestro 20 aniversario también y hay ahora mundialmente este problema de la pandemia, decidimos como dirección de la orquesta, más los muchachos también que se han querido incorporar a esta campaña, hicimos este tema que lleva por título COVID-19. Muy contentos porque estamos el día 2 de mayo, si gracias a Dios y el Señor lo permite, ya erradicamos esta pandemia, celebraremos los 20 años de la orquesta en la Casa de la Música de Aliano. Tenemos disco nuevo, nuestro tercer disco que lleva por título más fuerte que ayer. Tenemos videoclip nuevo que muy pronto saldrá en los medios, en Clave, en Lucas, que lleva por título en nuestras listas. Y nada, hemos hecho en tres meses un trabajo promocional, gracias al apoyo de Michelle y Promociones PMG, que ya te digo, en 20 años hemos tenido buena promoción, él lo sabe, hemos sido orquesta reconocida, hemos sido orquesta Nobel, pero ha sido a intervalos. Ahora lo estamos llevando a cabo en una carrera continua, que es lo que necesitaba Suena Cubano para acabar de llegar a donde necesitamos llegar. Dentro de sus planes futuros se encuentra el de seguir sonando a cubano y llevar su música a otras importantes plazas. Suena Cubano seguirá insertándose en el mercado y dando lo mejor de su arte. Y así termina la actualización cultural del día de hoy, espero que usted vuelva mañana para que conozca mucho más. En Havana Noticierio.